Todo me dice jamás yo le quiero, porque he parado y me quedo dormido Todo me dice jamás yo le quiero, porque he parado y me quedo dormido Pero no sabe que es por cuanto que te quiero, que me la paso lo más desvelado Pero no sabe que es por cuanto que te quiero, que me la paso lo más desvelado Y cuando voy por la calle caminando, lanzando mi horache y cruzando terrentera Todo te burlan, te pasa complicando, me tienes cuidado que yo gozo con mi güera Todo me dice jamás yo le quiero, porque he parado y me quedo dormido Todo me dice jamás yo le quiero, porque he parado y me quedo dormido Pero no sabe que es por cuanto que te quiero, que me la paso lo más desvelado Pero no sabe que es por cuanto que te quiero, que me la paso lo más desvelado Y cuando voy por la calle caminando, mi horache y cruzando terrentera Todo te burlan, te pasa complicando, me tienes cuidado que yo gozo con mi güera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!